Y el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente y por eso la Prefectura del Guayas junto a otras instituciones darán a conocer proyectos de protección al ecosistema a través de una feria. La Casa Abierta se desarrollará desde este jueves hasta el sábado en el Ágara 2 del Malecón en Guayaquil. Juan Luis del Hierro, Cadáver Exquisito y Fabricio Ferretti con su música animarán a los estudiantes y público en el programa Proteger Nuestro Hábitat.